Nací en el campanario de Barranco, quizá por eso me dicen el gallinazo místico. Me llamo Hugin, igual que un famoso pájaro mitológico, cuya función era llevar la información a los dioses. Y eso mismo es lo que haré ahora. Llevaré entre mis plumas una cámara GoPro para hacer registros visuales de los enormes focos de basura que hay en Lima. Y así crear conciencia sobre el problema que genera tirar la basura en cualquier lugar. Yo soy Fénix, porque siempre resucito. Es que me muevo en zonas que hasta para un gallinazo son peligrosas. El río Rimac, por ejemplo, es increíble. Donde la naturaleza hizo un río, los humanos hicieron un basural. Pero no todo está perdido. Vamos a ayudarlos. En mi caso, llevaré un GPS en mi cuerpo. De esta manera, podremos crear un mapa virtual de todos los distritos donde me muevo. Para ayudarte a detectar las zonas donde más basura hay. Y así, indicarte dónde es más necesaria tu ayuda. Yo soy Aela. Mi nombre significa Torbellino. Y mi compromiso será ayudar a los humanos a tomar conciencia para limpiar la basura. Mi mayor característica es que soy muy sociable. Así que para ayudarlos, me transformaré en un verdadero torbellino de información en Facebook y Twitter. Y todos los días postearé datos importantes sobre mis vuelos. Voy a ver mucha basura. Espero que con tu ayuda, en poco tiempo, pueda haber menos. Queremos un país más limpio. Porque un país más limpio es un país más sano. Y un país más sano es un país con futuro. ¿Necesitas que un gallinazo te diga esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!